Yo soy la mala hierba Yo soy la mala hierba Que crece profunda y terca Que crece profunda y terca Tu enojo es agua, tu fuerza quiebra El tallo y la raíz Más hacia adentro trepa Más hacia adentro trepa Rompo el asfalto Muevo la piedra Suave me ves subir Más soy salvaje y eterna Soy salvaje y eterna No entiende el jardín mi belleza Nunca muero, renazco soberbia No cabe el control sobre mí Sin orden ni flor soy maleza Sin orden ni flor soy maleza Yo soy la mala hierba Yo soy la mala hierba Que crece profunda y terca Que crece profunda y terca Y así el baldalle Ruge la hoguera No pueden callar el latín Resuena mi estirpe inquieta Resuena mi estirpe inquieta Resuena mi estirpe inquieta La Tierra La guerra se abre, la rabia no cesa, tu aliento en mi cara, la historia me pesa, tú cortas la baraja, pones las reglas, repartes las cartas, yo pongo la mesa. Tú cortas la baraja, pones las reglas, repartes las cartas, yo rompo la mesa. No entiendas el jardín, mi belleza, nunca muero, renazco sobre el día, no cabe el control sobre ti. Sin orden, ni fleas, hoy pareza. 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 Sin orden, ni fleas, hoy pareza.